Por tu belleza Paraguayita 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 Paraguayita La Pérez Pava, oñéngote, jápejo y connero, ¿qué? Llegué a por año, en el caballero, no muere a veces, ya, ya, pues, ya, pues, ya. La Gita Pérez, va, pendejo, tú, mí, de un día para otro, súper, es, ya. La Gita Pérez, va, pendejo, tú, mí, de un día para otro, súper, es, ya, pues, ya, pues, ya. La Gita Pérez, va, pendejo, tú, mí, de un día para otro, súper, es, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya. La Gita Pérez, va, pendejo, tú, mí, del día para otro, súper, yo, pues, ya, 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 pues. No hay satamora es la suerte oísela Es pena es del pasado, hay yuntes en nivel Oh, we plan es en el win, sufrimiento a récord Y hoy miramos en la hora de a gozar de un nivel Le mando a decir que, ni si mi no es pues la pepe Vos eran huepucabupe, hay portante del coleg Y hoy cojamos a un nivel, ya vi puño a tu tolepe Felizmente a la pepe, hay cosente en el nivel El juje dice en nivel, el valor a el amor Paciencia es la solución, el vieja hay de calmar Ya que está el año y el luna, es peor nomás para el pepe De que eres tu tolepe, ser el covento detrás Y con ese me la suerte, se mueve a mi presencia Uy, la escuela pura feina, se llave a verlo Ah, por el cundingotuiza, de que se añanúa A la escuela se mueva, como me jure yutacá A la escuela se mueva, como me jure yutacá Si en mi veo voy a pan, entre los amigos fuera Las de presencia y porán, de que detente hay mema Y adivine con paciencia, hay pensado en sentida Que extraño, queima, esteba, oico, taján, deja dorar Que extraño, queima, esteba, oico, taján, deja dorar Que hay temas aclamar De Yeyuna y Cotebeba De Jebice en Monturiba De Sala Uce Añua Aico Aiconte a suspirar Apenamí a aguantar O cual da wine presencia Jarewa quebo acuerapá O cual da wine presencia Jarewa quebo acuerapá Jarewa quebo acuerapá O cual da wine presencia Jarewa quebo acuerapá 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 Ya va tarde, no hay un papel, todo el tiempo hay por la jaiza Ejemplo, la llapa y tata, tu cuerpo está jaiza y te No, no cambia la imagen, si es por siempre loja y tuta Con propuna dicha y calma, talla dos años nivel Con amor ayer uné, paciencia en esta vida Mola de culipo te pava, dañaño pejo yo esté A todos esos te lo ves, ya yo el juzga moco y beba Si sea no lo cambia beba, ni nunca la cae ver Princesita reina mía, bella y buena soberana Eres tú mi diosa estrella, abeja, me deje ver Rojo, juvi, becose, roja y juro, roja y juvema A tu anga y a tu sana, de cariño a suerte Deja que ser el joven, mi elegida galana Cual la flor de la mañana, de mora y coge esa piel Divina ver que soñaba, inigualable princesa A hipoteca en primavera, de yo bajarme a meter Y por andere, joven, eres luz de mi elegida Dulce dueña de mi vida, flor y reina del hogar Mi única diva sin pan, serán atar en bohueva De mora y coitimotiva, fragante dulce mujer Hoy te llega este cantar, para ti mi adorada Que hay covene, opa y te hará, con amor, oño, ni ver Deja que el joven, ya coge, mi amor, y coge esa piel Y eres tú mi elegida, si vota en mi por ahí ver Música Me pone rica y pucuma, mara y coza y coce ve Iñepitú, batapé, la soledad, si hay su cuba Ay, yo mi interna querida, de a emis se depende Amargamente, ay, me drogen, no ibas noche y día Daño cuy ninguno alegría, na serena y mamove Rojano a la coite, me pone ese forzama Si añore y se nace va, rejocemos su viete Música Yajazajeta mahe, yayue y juu, acue mi vida Y distinto laña sentiva, na y catuña no entenda Pero se lo fue joven, se añore y amende potera Me pone ese cutiva, se añore y rejo vive Música Si ajodí la mala suerte, lo destino en ella y deba Si añore y la pucuma, aclamado en el ejército Música Y ajodí la mala suerte, ya yo perdí la gozana Pero se lo maja roba, con la esperanza y me Música Música Creo que no hay tan pura gente Se va de mi cola y te va Para bailar en Bolleguaba Loreto con de jajé Da y por y con de llave Concepción sonar y mera Bella misión da soñada En mi mireje zapé Sereño y jabue con de Loreto tierra bendita Querida y progresista Roja y juroja y jugué Están de Pepe oime Gente y marangatuba Hay bote y por ahí te ve Bola el jupote y mime Un recuerdo inolvidable Loreto neva y luna De mi mija de ya ya iba Si estaba mi por ahí te De Pepe mime oñeje Que va la pluvia uva Para mi tierra gloriosa Loreto de tojajé Veis a ser un moñeje A pura gente o pajara Loreto neva era ama Chafu y tu uvia no jen Nane yo ya jajé con de Ereco y hija posteva Cristiano juventu cuera Loreto pote o ño pen De tu peaje ya va el cuero Si es sincero a jajé cueste va A un mince peje en huestuera Se caco a jiru mero Areco ramo la suerte A jajé venga algún día Da jajé saci amigo acuera Da y pollo pote y alicé Un recuerdo inolvidable Loreto neva y luna De mi mija de ya ya iba Si estaba mi por ahí te De Pepe mime oñeje El balacu y mi o una Guaraní tierra gloriosa Con el ron de Conacay Llego viven de sepe y se afuita Se añó y cuna jama La pesa y cuna jaja La bandera roja Llego viven de sepe y se afuita La pesa y cuna jama Se añó y cuna jaja La pesa y cuna jaja Llego viven de sepe y se afuita La pesa y cuna jaja Por avante, ya de tu escuela Roja el cupón, avío, roja el cuate Me va a tener que apesar Roja el cupón, avío, roja el cuate Yo mi llegué, nace otro y cálculo Ya y con la guareiza A mí hay un pezaje Por copiarte, me sé vida, opa En época, vuelve, pendemante Y penata, triste y soledad Bañamos pa' tu momento Subíme, se te acuerdas, pa Oh, ajé, felices horas Y ahí me mi, boño, ni ver No fui tapate, zaraité Quebranto a sufrí, baigüé Epaíte a padecer De ayucuíba, ni un remedio A sufrir hasta de los nervios Ay, me sé, vine libre Tu pa' me ayer uné De ayucuíba, tranquilamente Y ca tú no eternamente Ya muero, ñande, yo, ay, cu Nema, epa, se mora, ay, cu A evandebe, añete, ja, pe Testigo, racu, altarte Ya la baila, ña, yesu De devorarse tu nubú En mi pava, mi querida En Japope todo el día Ay, con el ojabijú Así que peinaré tú Emo y luz, seré con ver Alivios de corazón Peinaco, anda, yuju Se cariño, peino, yuju Quema y tema, ojecaba Sin una mintia y potaba La disfruta el amor Paciencia es la solución El nivel, el entendimiento A mí hagan y un momento Eres descansar separación Oh, oh, oh No, 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 no Y, no, 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 no Que no, 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 no Se habla de jugar y quiere, hay consejos a disfrutar Daja e isapurara, no lejiva y fue querida Problemas en esta vida, o país sueño es presentar Daja e isapurara, no lejiva y fue querida 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 Música 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 Yo soy mitad y norteño Y nunca niego mi valle Música 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 Porque fronteras crucé, en los lugares lejanos Pero a Cointeta y cojare, se mando a merecer Alguna vez volveré, a ti mi pueblo querido Ave, hijas, desamigo, un licuña por ahí tal Tanto amigos de verdad, que eran muy formidables Hay cobertos en mi también, que ni les puede cantar Seja en mitad y norteño, y también hombres rodantes Hay cojaros que abejan de, daico te ve y maje de Al lado de una mujer, y mi querida familia Loreto Peanamita, ya ve a pao ni un nivel Y por antes más añeje, ya pejen dos malos hermanos Hay portantes todo el año, veneza y entero bebé No venefe, león, y un nivel Y epi, guay, sal, para pepe, ta emisa, buca, bepe Y también norteño, por ser Teodoro Peanamita, ya pepe, ta emisa, buca, bebé Gracias.